Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación, gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una serie de spots Que hay en el mapa de Litoral Bueno, antes de nada yo leería eso porque está bastante interesante Y bueno, antes ya os digo de proseguir, decir que estos spots los he sacado de la SL, ¿vale? De ya partidas a nivel internacional, de campeonatos y tal Que bueno, son unos clips que vi y dije, joder, que buenos son, ¿no? Estas ideas, tal, estos spots, estos truquitos de parkour Pueden estar muy interesantes para compartirlos con la comunidad pues hispana Ya que bueno, estos se enseñaron en una partida de equipos pues extranjeros, ¿no? Entonces bueno, gente, bueno, como casi todos los equipos que hay de competitivo El caso, gente, vamos a ver los spots, están bastante chulos, ya veréis que molan un montón Yo os voy a enseñar uno para empezar que es de dron, que bueno, esto es de cosecha propia Que lo he estado pensando hoy y he dicho, oye, ¿por qué no añadirlo? Está bastante bien, ¿vale? Y el resto de spots pues veréis que no son de dron y que molan un mogollón Toma ese rap otra vez Bueno, gente, tendremos que venir con el dron a esta zona, ¿vale? Subirnos encima de este humer, de este coche Y de aquí nos subiremos a esta baldita blanca Y de aquí al pollete este marrón, ¿vale? Por aquí iremos con el dron Saltaremos por aquí Vendremos a esta zona y de aquí intentaremos subirnos al macetero, ¿vale? Se buguea, sí, se buguea, no sé por qué es la primera vez que me pasa, estoy un poco flipando Pero bueno, el caso, hay que subirse aquí Os lo digo, ¿eh? No me había pasado antes Y una vez que nos hayamos subido ahí, ¿vale? A esa zona Que ahora, bueno, me he caído, pero bueno Os podéis hacer, bueno, de hecho vamos a hacerlo de la otra forma Para que veáis que podemos hacerlo también a mano Que es que si tiramos Esperad, ¿dónde está el dron? Dame un segundo que creí que tenía otro ¡Ay, Dios mío! He perdido mi dron, ¿dónde está mi dron? Ah, vale, que está encima del coche Vale, lo podemos hacer de otra forma que es Si recogemos el dron, ¿vale? Y lo tiramos a mano, pues tampoco hay que hacer tanto parkour con él Pero bueno, quería enseñaros más o menos cómo se llega Si no queréis lanzarlo, porque bueno, a veces pues es un poco peligroso tirarlo, ¿vale? Ya os digo, podéis tirarlo o hacer lo que he hecho yo Y subirlo aquí y vosotros diréis ¿Y para qué sirve subirlo ahí? Pues muy sencillo Rompese esta ventana, chicos Y desde aquí ya, con el dron podéis ver lo que hay dentro de Penthouse Que es un sitio además muy frecuente para colocarse Así que nada, este spot os lo recomiendo Vamos, encarecidamente para, pues, detectarlos Y que a ellos les cueste encontrarnos, ¿vale? Luego procedemos al siguiente Que es muy sencillito, ¿vale? No sé si os acordaréis que hace mucho, chicos Se podía subir a la parte de aquí arriba Bueno, hace mucho y se sigue pudiendo hacer A través, pues, del siguiente recorrido Lo que teníamos que hacer era subirnos a este pollote marrón De aquí nos arrodillamos para no caernos Para ir con más seguridad Veníamos por aquí La verdad es que se tarda bastante en hacer Y una vez que estamos aquí tenemos que correr como a esa zona, ¿vale? Y si corríamos, a veces, podíamos subirnos encima de ese toldo La verdad es que era un spot muy difícil Era complicado, bueno, y se sigue pudiendo hacer Lo que pasa es que yo ahora os voy a enseñar una forma De subir a este tejado Pues, pues, más rápido, ¿no? Sin tener que hacer tanto parkour extremo De nivel 314 Con armadura por dos Porque esto ya os digo que es complicadillo Hasta que se consigue, ¿vale? Os voy a enseñar la siguiente táctica Vamos a darle otra oportunidad más Para que veáis que, bueno, que se puede A ver si me sale Se puede porque os lo digo yo Que sigo haciéndolo Lo que pasa es que ya os digo que veis Es muy difícil, ¿vale? Entonces yo ahora os voy a enseñar El otro truco que mola un montón Tan solo tendremos que subirnos a este respiradero No a este conducto de aire Y desde aquí lo que haremos será correr Hacia esta zona, ¿vale? Una vez que estemos aquí Ya os digo, corremos Y tenemos que machacar el botón de salto Cuidado que el personaje hace ahí cosas raras, ¿vale? Aquí machacamos el botón de salto Y cuando le pillemos el timing Como veis, entraremos sin ningún problema Dentro de este recintito, ¿vale? Que hace mucho cuando salió el mapa Se podía entrar de otra forma Pero bueno Ahí está, es la nueva, chicos Y una vez que estemos aquí Ya os digo, nos agachamos Buscamos el baulteo Bueno, de pie también se puede Pero es más fácil agachado, yo creo Y como veis Podemos subirnos encima de estos conductos Y de aquí ya Pues podemos Movernos por esta zona Y ya estaríamos encima de estos tejados famosos, ¿vale? ¿Y de qué sirve subirse aquí? Pues muy sencillo, chicos Muy sencillo Desde aquí podemos Tirarnos por aquí Hacia abajo, ¿vale? Que esto lo he enseñado ya varias veces en el canal Pero con otros recorridos, ¿vale? No con este que hasta ahora es el más fácil, ¿vale? Y de aquí pues podemos vigilar la penthouse De una forma bastante brutal, ¿vale? Como veis desde aquí Tenemos ángulo prácticamente a todo Está súper OP Y ya os digo que podemos disparar a toda la sala Además Además desde aquí adelante Pues podemos pillar mayor ángulo, ¿vale? Así que bueno Os lo recomiendo Bueno, aquí adelante se sube en plan corriendo No hace falta Baultear ni saltar ni nada, ¿veis? Desde aquí pues tenemos unos ángulos Bastante peculiares A la entrada del pasilleto de allí Y demás Así que para atacar es un spot Muy, muy fuerte, chicos Y además Este spot se puede hacer Creo que con personajes De todas las velocidades Puede que de velocidad 1, ¿no? Pero bueno No creo que os interese subir aquí A un Fuzz Ni a nadie así Simplemente Un Glass Que es de velocidad 2 Creo que se puede subir No hay ningún problema Porque se puede saltar la valla Con velocidad 2 Y puedes venir hasta aquí Con un personaje de velocidad 2 Antiguamente creo que no se podía Con el sistema que he enseñado antes No se podía Y ahora sí que podemos subir Aquí a un Glass Con lo cual pues bueno Podemos flipar en colores Y es que esto Es mejorable, chicos Porque aquí Esto sí que no me sale Porque es un poco difícil Vamos a intentarlo Porque bueno Esto solo se puede hacer ya Con personajes de velocidad 3 Podemos entrar directamente A la penthouse A través de esta ventana Sin hacer rap Y diréis Mewel ¿Se te ha ido la flapa? Pues no, chicos Lo vais a ver A ver si me sale Si corremos Veis que nos da la opción De bautear Que ha salido un segundito Pues si justo la cliqueamos Chicos Podemos entrar en la ventana Vamos a repetir el proceso A ver si esta vez Nos sale Como veis Entro por aquí No me ha salido la opción De saltar Ahí he corrido mal Ahora sí Entramos Ya una vez dentro Buscamos la opción De saltar encima De los conductos Por aquí nos movemos También podemos saltar por aquí Y demás Y desde aquí Como habéis visto antes Vendremos a esta zona Cogemos carrerilla Corremos Caemos aquí Nos movemos a esta zona blanca Y desde aquí A ver si Ah, no me ha salido chicos Es muy difícil Se puede hacer, ¿vale? Tanto en consolas Como en PC, ¿vale? No hay ningún problema Lo que pasa es que ya os digo Que es muy complicado Entrar pues corriendo Podéis intentarlo Podéis practicarlo en privadas En casa del terrorista En lo que queráis Porque la verdad es que podéis Sorprender muchísimo A los enemigos, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar Otros truquitos más Que hay en este mapa Pues ya estamos aquí de vuelta Y bueno, el siguiente spot Sé que se puede hacer De otra forma Pero ahora mismo No me acuerdo muy bien Como se hacía Y no me sale Así que yo os voy a enseñar La mía Que creo que es más sencilla, ¿vale? Va a consistir en cubrir La zona de billares Pues de esta misma forma Bueno, no he probado chicos Si se puede hacer desde aquí Imagino que no Porque si no sería muy absurdo Solo se puede hacer Desde este conducto Lo de antes Pero bueno, para hacer este nuevo spot Este nuevo sitio Este nuevo parkour Tendremos que hacer lo mismo Entramos por aquí Nos subimos al conducto De ventilación Y lo que haremos Será venir por esta zona Así Tranquilamente Nos subiremos Y ya desde aquí Podremos subirnos A muchos más sitios, ¿vale? Desde aquí para empezar Podemos tirarnos Encima de estas maderas ¿Vale? Que sería el primer spot Y bueno, como veis Podemos romper esta ventana Y cubrir toda la puerta De allí, ¿vale? No es un spot muy allá No es que sea esto Lo mejor del planeta Pero bueno Y quizás no os esperen Que estéis tan, tan, tan atrás ¿Vale? Y ahora es cuando viene Lo fuerte, ¿vale? Desde aquí, bueno Podríamos hacerlo De la versión larga Que es moviéndose por los toldos Y tal Pero bueno, vamos a hacerlo Mejor con la versión corta Que es volvemos a subir arriba ¿Vale? Este ya es el bueno Este spot anterior Que acabo de enseñar No es muy bueno Pero bueno De vez en cuando Pues puede sorprender a los enemigos Y esto que os voy a enseñar Ya sí que sí Es mucho más útil Se puede hacer con un blackbird Por ejemplo Que bueno Esto ya sí que lo podéis hacer Con personajes de 3 de velocidad ¿Vale? Y bueno Y un blackbird aquí Lo puede hacer bastante, bastante bien Ya que bueno Con el escudo veréis Que puede, puede ser muy útil Vaya Así que nada Lo hacemos lo de siempre Subimos por aquí Trepamos a estos conductos Nos movemos por las tuberías Nos subimos a lo que viene a ser el toldo Y desde aquí Lo que haremos será Venir por acá corriendo Tranquilamente ¿Vale? Y bajaremos por este toldo ¿Vale? Y diréis ¿Pero a dónde vas? Miki y Zumbao Vale Pues aquí lo que vamos a hacer Va a ser colocarnos Aquí en el toldo ¿Vale? Podemos tumbarnos Podemos hacer lo que queramos Podemos inclusive Ponernos aquí Si queremos ¿Vale? Como queráis Porque desde aquí Como veis Vamos a tener un ángulo brutal A billares Y tetería ¿Vale? Entonces abrimos Tranquilamente Bueno mira como ha abierto Madre mía Entonces como veis El ángulo es increíble La verdad es que estoy un poco espeso Para los vídeos chicos Me vais a perdonar Pero es que He tenido Entre que esta semana Ha sido mi cumple Llevo 5 días sin jugar Y esto ha sido Un caos chicos Pero bueno como veis Abrimos y Tachán Tenemos billares Desde Cachimbas ¿Vale? Desde aquí Se puede Por ejemplo Imaginaos que están defendiendo Bar azul O algo así Si nos colocamos aquí Con un glass O algo así Y abrimos Alguien nos abre Podemos tener toda esta zona Controlada Para la gente que hace rotaciones O está romeando Y no se van a esperar Para nada Que los matéis desde aquí ¿Vale? Como veis es que casi Si buscamos el hueco Podemos matar A los que entran Por la Por la Por la fase Por la habitación De al fondo Chicos Así que ya os digo Que muy chetado Muy OP También podemos matar A los que se esconden Detrás de Cachimbas O sea una exageración De spot Está muy chulo Muy bueno Antes se podía hacer Con un compañero ahí No sé si os acordaréis Si me seguís desde hace mucho Lo habréis visto El vídeo que subí Que con un compañero Podía subirte aquí Pero bueno Ahora como veis Se puede hacer solo Es muy fácil Muy sencillo Y os recomiendo Vamos A lo bestia Así que Estos son los spots De este mapa De litoral Están muy bien Son para calle Los dos Los habéis visto Son de parkour Muy buenos Y luego sé Vale Que antes lo he comentado Sé que por aquí También se puede hacer Con un personaje de 3 de velocidad Vale Si nos subimos encima de estas mesas Corremos a la bola esta Y desde aquí nos subimos a la bandilla Podemos subirnos ahí Vale Pero a mi Personalmente No me suele salir Así que bueno Realmente recomiendo hacerlo De la otra forma Porque es más seguro Y más cómodo Yo creo Así que nada Espero que os haya molado Un montón el vídeo Chicos Hacía mucho que no traía spots Pero ya os digo Que los uséis Que os sean de utilidad Que pilléis un montón de kills Y bueno Y me lo comentáis ahí En los comentarios Y me decís cositas bonitas En plan Uy Me he hecho un full team Y esas cosas Así que nada Espero que os haya molado Mucho el vídeo Y nos vemos Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!